Organizaciones de la sociedad civil se suman al rechazo de la campaña electoral adelantada que realiza el partido Arena con el visto bueno de algunos medios de comunicación. La Red por el Derecho a la Comunicación sentó postura en torno al incumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral que ordena suspender la campaña adelantada y lamentó que algunos medios de comunicación se rehúsen a cumplir el mandato del ente colegiado contraviniendo con ello lo establecido en el Código Electoral y la Constitución de la República. Sin embargo, empresas de comunicación, por ejemplo Telecorporación Salvadoreña, la Red Salvadoreña de Medios y otros medios radiales, impresos y digitales han incumplido la resolución del Tribunal Supremo Electoral y han desobedecido la medida cautelar. Creemos que no son ciertas las aseveraciones que están haciendo muchos personeros de medios de comunicación e inclusive de la CIP misma al referirse que esta resolución del Tribunal Supremo Electoral violenta derechos constitucionales como el de la libertad de expresión y el de la libertad de prensa. Desde un análisis meramente jurídico, la resolución lo que está haciendo es buscando respetar el marco normativo electoral en el cual se señala cuáles son los plazos previamente establecidos y estipulados para poder hacer campaña electoral. A criterio de los integrantes de Redco, los medios de comunicación que incumplen la resolución estarían cometiendo el delito de desobediencia a particulares, por lo que acudirán a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso para que se inicie un proceso legal con base a las evidencias existentes. Vamos a valorar algunas acciones legales ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y otras instancias públicas. Las repercusiones que puede traer este incumplimiento, como ya lo dijo Leonel Herrera, son el delito de desobediencia de particulares establecido en el artículo 338 del Código Penal que señala que aquella persona que incumpliera una medida o una disposición legal emanada de una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones puede ser incluso sancionado con prisión de uno a tres años. Estas organizaciones esperan que los medios radiales, escritos, digitales y televisivos se abstengan de emitir todo tipo de publicaciones que constituyan propaganda electoral adelantada.